Al menos tres parques recreativos ubicados en diferentes puntos del país serán remodelados el próximo año para ampliar la gama de diversión para turistas nacionales y extranjeros. Por eso tenemos la remodelación del Parque Recreativo Alto de la Cueva en San Miguel que lo llevamos ya para nuestro próximo año 2024, un parque que cuente con espacios de calidad y sobre todo infraestructura de primer nivel. Así como también este año ya a finales estamos listos para poder ejecutar la obra de remodelación para las cabañas que tenemos en el Parque Natural Cerro Verde. Recordemos que hace poco pues el Ministro de Obras Públicas anunciaba los más de seis kilómetros que se han mejorado de la carretera que te lleva hacia el Parque Natural Cerro Verde. Es la rehabilitación de una terminal turística que nosotros tenemos en San Sebastián, San Vicente, que hoy funciona como casa de la cultura pero que estará cerrado en los próximos meses para poder hacer esta rehabilitación. Además la Presidenta del Instituto se refirió a los detalles que falta por terminar en la Puerta del Diablo ubicada en el municipio de Panchimalco, lugar que según han anunciado ya lleva un 96% de avance de remodelación y se espera sea entregado en las próximas semanas. Los detalles mínimos que hacen falta son los que muchas veces las personas no ven como tema de electricidad, tema de la conexión de agua, entonces ya se están haciendo pruebas para poderlo acelerar lo más pronto posible y así las personas ya puedan disfrutar de este destino turístico que ya estamos próximos a anunciar su apertura. En todo el territorio salvadoreño son 14 parques recreativos administrados por el ISTU. A septiembre del 2023 ya se contabilizaban más de 3 millones de visitas y se proyecta que para finales de año esta cifra se eleve en 3.5 millones de turistas. Con imágenes de Carlos Klee, informó Carla Araniva.